Más de 100.000 artículos falsos con el logotipo del jubileo 2025 han sido incautados por la Guardia di Finanza en Roma. El botín requisado incluía cruces, rosarios, medallones, pulseras, llaveros, todos adornados con símbolos religiosos como imágenes del Papa Francisco, el emblema de la tiara papal o el lema del jubileo. Según ha informado las autoridades italianas, cuatro personas de origen asiático han sido detenidas por este supuesto comercio ilegal, todos ellos acusados de importar y vender productos falsificados y prohibidos por la normativa europea. El proceso se encuentra en etapa de investigación preliminar y a la espera de sentencia firme se aplica la presunción de no culpabilidad. La operación forma parte del plan con el que la policía italiana quiere frenar la ilegalidad durante el jubileo, un periodo donde la demanda de artículos religiosos se dispara en Roma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!